Desde la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Rafael, queremos recordarle a los vecinos del barrio, por ejemplo, Martín Güemes, que el día de mañana estaremos en la Delegación Municipal, en la calle Matienzo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 horas para la incorporación a la tarifa social. Estamos recorriendo los distintos barrios de San Rafael, justamente para que los vecinos de los barrios también puedan incorporarse, hemos detectado que han quedado muchos vecinos que no se han incorporado a la tarifa social y creemos que es el único paliativo para poder pagar tanto lo que tiene que ver con la energía eléctrica y lo que tiene que ver el gas natural. Tenemos muchos reclamos de vecinos que han llegado facturaciones de hasta 3.000, 3.800 pesos y realmente es muy difícil para ellos pagarlo. Entonces lo que necesitamos es que se acerquen los vecinos con la factura tanto de la luz como del gas natural, con fotocopia de ello, para poder nosotros realizar el trámite en la página correspondiente. Y recordamos que el día martes estaremos en el barrio El Molino, también en el centro de jubilados y pensionados, para todos aquellos que hayan quedado sin incorporarse. El viernes 4 en el barrio Muso, desde las 9.30 a las 12.30 horas, también en la delegación. Y el día viernes 11 en el barrio Cristiano. Así que también para todos aquellos en la calle Pascual Giaccarini, 1043. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!